Le voy a robar unos minutillos a mi amigo empresario Luis Marina porque le noto en Twitter que está viviendo sensaciones muy parecidas a las mías en estos días ya de campaña de los partidos políticos y donde no sólo una confirma que no han perdido el PUDUJ y nos siguen hablando y lanzando promesas que todos sabemos que sólo tienen el objetivo de convencerte unos días para que les votes sino porque encima a medida que pasa el tiempo claro Luis y yo ya no lucimos melena tenemos una edad y vamos comprobando que lo de la calidad y el tipo de candidato pues se va hacia unos derroteros en principio poco serio bueno en principio y en final Hola Luis Marina Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? Buenas que llegan las elecciones y que en las campañas ¿no te parece que es donde más desnuda se vea esta peña donde más les ves sus carencias donde más ves en manos de quien estamos poniendo y cada vez más nuestra sociedad? Mira, cuando hablas de esto mismo con políticos lo que te suelen decir ellos que es el único argumento excusatorio que existe es que la política es el reflejo de la sociedad y la verdad es que tienen razón porque tú oyes a alguien que proteste por el tipo de candidatos que se presentan no si es que normalmente lo que oyes es bueno, ¿y el otro cómo? ¿y el otro mejor que este? pero si el otro es terrible lo que pasa es que fíjate lo que ha pasado en 30 años de democracia en 40 años ya es que cuando en el 78 parten los movimientos democráticos en España y ahí los primeros gobiernos macho, los que aparecen ahí son los padres de la constitución que se les ha tenido respeto hasta que se han muerto y los primeros gobiernos eran de gente que por una razón o por otra o estaba preparado o valía o había estado luchando por el tema o estaban muy involucrados y que todos los partidos políticos todos los miembros de los partidos políticos tenían una máxima que era tirar de este tema para adelante de hecho de hecho creo que no es un mito lo he escuchado toda la vida Luis que el primer gobierno de Felipe González hablamos del año 83 82 82 83 que en el primer gobierno de Felipe González no sé si la mitad del gobierno estaba formado en buenas universidades de Estados Unidos y nos encontramos hoy pues fíjate yo ayer hablaba de Mikel Iceta ministro de España Mikel Iceta es que no tiene ni un título superior es que es que no tiene ni una carrera oiga yo es que yo yo que no tengo carrera que no tengo título superior es que es que me pareció una puta broma imaginarme una noche mientras me duermo que soy ministro vamos es que es que me río de mí mismo y de esa posibilidad y tengo una diferencia con respecto a Mikel Iceta y a la gran mayoría de todos ellos y es que llevo 40 años o 30 y pico años cotizando ellos solo en la política Pachi López portavoz del PSOE estuvo 6 años en primero de carrera hasta que le echaron de la universidad por Gandul los dos afiliados a los 17 años en el en el partido viste a Pablo Casados ser el número 1 de la oposición el líder del PP en unas primarias un chico que no tenía un día cotizado fuera de de la política y que entró en juventudes del PP y en 4 días pues aprovechando los huevos de unas internas se convirtió en el líder de la oposición con el campeón del mundo de lanzamiento de aceitunas de huesos de aceitunas de mente pensante y número 2 así acabaron y si eso son las cabezas Luis como coño no nos vamos a llevar tú y yo las manos a la cabeza al ver las listas regionales de nuestra tierra o de los ayuntamientos si son gente encima que ha ido con nosotros al colegio como hice mi amigo Miguel pues imagínate la calidad de lo de abajo fíjate cuando cuando usted cayó y llegó el soy entre los que llegó estaba Alfonso Berra que era como era como el atizador de España o sea la gente le tenía un odio asqueroso pero ha recuperado hace poco la voz y ha vuelto a salir a hablar de lo que piensa de lo que hay y no sé qué y es un tío que parece churchi hoy en día comparado con lo que tenemos alrededor desde desde que salió Zapatero todo lo que es el entorno político se ha degradado muchísimo porque nos reíamos con Zapatero de aquella que salía con las Kelly Finder que había era la forma de encontrar piso de regalarte unas zapatillas y con alguna otra que salió por allí y lo mismo que ha habido con el PP tampoco nos quedamos pero es que ahora estamos en una situación que en esta campaña electoral por ejemplo a nivel de Cantabria no sabes si se está buscando al Miss o Mr. Cantabria o al tío que va a coger una región que está prácticamente quebrada y va a intentar tirar de ella para adelante y es que no lo acabo de entender porque fíjate lo que ha ocurrido con la política en los últimos digamos 12 años no más es que hace 12 años te decían ¿por qué se va a meter en política si pagan 4 duros? hoy no pagan 4 duros hoy pagan muchísimos duros lo que pasa es que los que han estado aguantando desde aquella época que eran los que por 4 duros estaban dispuestos a trabajar no permiten entrar a nadie en el sistema que esté más preparado que ellos hemos tenido casos en la región de gente que estaba preparada gente que estaba dispuesta que evidentemente no venía a ganar dinero que venía a hacer lo que tuviera que hacer y el sistema la repele o sea te encuentras por ejemplo que en las listas del PSOE vuelve a aparecer como segundo una persona que no se sabe qué pasado tiene salvo de Croupier el número 2 para gobernar Cantabria en el PSOE es un tío que fue Croupier del casino se jubiló por dolor de cabeza le dieron la pensión máxima a los 30 y pocos y llevaba 30 años sin trabajar y ahora es presidente de una asamblea regional la tercera autoridad de la región o la segunda y número 2 de candidato a presidente de Cantabria oye desde el respeto y el cariño que sabe que le tengo porque encima me parece que el payaso es de largo el más serio de todos Felizuco Felizuco puede ser presidente de Cantabria si tiras en el PP en el otro en Vox es que te tiemblan las pelotas eso en un gobierno regional hoy me han estado llegando llevo 2-3 días que me están llegando whatsapp de gente de Cantabria diciéndome Walter si ves lo que se presenta en mi pueblo imagínate lo que se presentará en algunas localidades sí, sí es que es así pero mira en defensa de los que se presentan si hubiera cualquiera de ellos medianamente preparado con ganas de hacer las cosas realmente que hiciera un programa que quisiera explicarlo a la población oye mira yo si me elegís mi objetivo consiste en hacer esto a la gente le importa un pepino o sea nos han llevado ya a la situación de que ningún político te va a sacar absolutamente nada que lo importante es que no te toque las narices que te caiga medianamente bien y sobre todo sobre todo es que es el contrario del que no te gusta porque tú no votas al que te gusta votas al contrario del que no te gusta pero tú mañana cualquiera de los candidatos que se presentan dice mire señores rueda de prensa les voy a enseñar de pega para el programa político que esto es lo que nos vamos a hacer esto es lo que nos vamos a comprometer esto lo vamos a hacer en los 100 primeros días esto en los dos primeros años y esto no sé si lo vamos a conseguir esa rueda de prensa no le interesa a nadie pero en cambio lo que sí les interesa que salgas bailando que salgas pegando rocas a las viejas que te hagas fotos con los perros aunque al llegar a casa del vecino le pegues una patada pero la foto acariciando un perro pues te va a dar algún voto ayer he visto al candidato de alcalde a Santander un vídeo cantando una canción a Santander no, no la pongas que los oyentes no lo merecen que yo pensaba oyéndole cantar dices joder más vale que si es alcalde trate mejor a la ciudad que a la música pero ojo ese es un caso que es que los demás son iguales es que es todo bueno si revillas el presidente de Cantabria hay uno de los tíos que más simpatía tiene de Cantabria y lo menos vergonzoso que hemos visto de él fue esto me embruja el murmullo del río y el monte en Bright Time con tres millones en el hormiguero esto es habitual de los últimos y le vota y le da votos es que la gente al final demanda esto Luis y lo has dicho al empezar que estamos muy bien representados pero Walter es que es verdad en las selecciones regionales la única diferencia la única diferencia que tienen en estos momentos con el nivel que hay respecto a escoger al Miss y al Mr. Cantabria es que no hacen la prueba de bañador lo demás es exactamente igual ¿sabes en qué pienso mucho? tú que estás entre ellos yo no pero tú que estás entre ellos porque yo al final soy un Tolili a las tres nunca mejor dicho todos los días de lunes a jueves yo no soy nadie yo no empato con nadie ni tengo preparación ni soy un tío de éxito empresarial no es en serio yo he generado cinco puestos de trabajo y soy un tío de éxito radiofónico de éxito social pero no empresarial yo no tengo una empresa nunca y de éxito menos a mí me da de comer muy bien un don que tengo que es comunicar en la radio porque me gusta la radio y parece ser que traslado y comunico pero tú te mueves en élites empresariales tú eres élite empresarial y tú te mueves en élites empresariales en gente que genera cientos de trabajos gente que tiene empresas aquí fuera de aquí gente con carreras preparaciones que han demostrado su inteligencia yo si me muevo entre médicos arquitectos abogados tengo alguno en mi entorno de amigos de familia de que vas conociendo como tiene que tiene que sentir esa gente cuando ve que sus vidas están absolutamente marcadas incluso por encima de sus criterios empresariales o profesionales en el fondo dependen más de esta peña que de ellos mismos porque un don nadie como yo pues no puede tener complejos en ese ámbito pero la gente como vosotros empresarios titulaos preparados con formación el ver a esta gente dirigiendo tus vidas tiene que ser muy frustrante pues hombre mira el entorno donde desarrollas tu actividad ya sea profesional o empresarial el ecosistema que se monta está basado en muchos valores si hay dinero si hay educación si hay suelo si hay un régimen legal que te protege que te vaya contra ti un sistema fiscal que sea razonable y unos políticos que actúen de líderes ¿vale? cuando con todas estas cosas pueden ser mayores o menores mejores o peores y eso genera tu ecosistema si quieres vivir aquí este es el ecosistema mañana que haya un líder político muy bueno ayudaría a cambiar mucho el ecosistema si mañana hubiera un líder político muy malo pues realmente no iríamos a peor porque estamos francamente mal o sea es que yo creo que toda esa gente ha aprendido a vivir sin ellos en una comunidad donde hay un porcentaje altísimo de la población que cobra directamente de la administración con lo cual chico pues si hay uno muy bueno se nota muchísimo si hay uno muy malo pues bueno pues así seguimos si hay uno muy malo acabará yendo en las listas de algún partido me encanta hablar contigo un abrazo enorme conmigo ¡Gracias!